Vive la magia sin límites y se parte de la fiesta del Juguetón 25. Trae un juguete a cataplum de lunes a jueves y recibirás un cataporte, gracias, que te permitirá vivir aventuras extremas en un parque de diversiones en la cima de un centro comercial. Recuerda que con tu apoyo podemos regalar millones de sonrisas. Gracias.